Mañana los invitamos a todos y todas para que puedan venir al CEDIF. En punto de las 5 de la tarde vamos a tener ahí a la Universidad de Stratford, que amablemente hicimos un convenio de colaboración y nos están dando becas para que los niños que tengan talento y les guste el fútbol americano puedan estudiar con ellos totalmente gratis. Aparte de esto, pues lo que buscamos es que tengan este desarrollo y esta habilidad y por qué no que el día de mañana puedan acceder a becas en universidades de prestigio, que a veces pues la economía no nos permite tener a todos, y el municipio va a estar apoyando con el traslado gratuito. Entonces ahí yo creo que también es una buena oportunidad para todos los padres de familia, no les va a costar prácticamente nada, solo ir a inscribirse.